Ya van dos Ya papito, este va para la historia Los 10 años más Vives los que los Vamos ya exclusivos La cosquillita.com Ese tiene flow Sigo Oye brother, tu sabes Yo no me ahuevo, en Chile Le decía que es hueco Pero tranquilo, estamos ese, entonces Hueco, mira mi pana, tu sabes Soy yo violento, yo lo digo Tu sabes, yo no hago flow, Prince, bro Gilbert, Dacia, DJ Flow No me importa lo que digo Sigo dando mucho estilo, tu sabes Que en esta nota yo, tu sabes yo estilo Bueno, 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 simplemente soy el macho Improvisando aquí, también improviso Estoy borracho Estilo magnitud, me entiendo siempre pues slow Me entiendo improvisando con Logan Flow No, tranquilo me entiendo, tu sabes pues estilo Me entiendo siempre brío Y siempre yo maquillo Me entiendo simplemente, no entiendo como son Y tú tienes un teléfono, también son el exo Yo, oye mi pana, tu sabes, él está borracho La hembra que está conmigo, sabes Yo le pongo cacho Mira mi pana, tu sabes, yo tengo flow No importa donde venga, tu sabes, soy de Ecuador Oye Improvisando aquí a la mañana Esta vaina simplemente es, pues como mi hermana Simplemente en esta vaina Me entiendo pues como es Improvisando tu borracho, que me llama fuerte Me entiendo como es Introvisando como te dije, pues otra vez Tranquilo, tranquilo, tranquilo Si quieres pues corta Y simplemente oye, me entiendo pues ya te ahonda La killback, tu sabes, esa nota sirve Tu sabes vacilamos, tu sabes caribe Lo sabes loco, eso es lo que hay Tu sabes bien flow, tu sabes improvisar Tranquilo, tranquilo, no corta Porque siempre comenzamos, terminamos Simplemente tranquilo, pues ya grabamos Pues grabamos en esta vaina, ni siquiera pues termino Y simplemente oye, killback es tremendo mino Tranquilo, me entiendo simplemente Tú te ríes y vives La mente en esta vaina, pues te actives De killback pues te escribes Búscame pues en mi casa Simplemente con Logan Flow, Chris Proc Lo es que no pasa Oye mi pana, tu sabes que soy un cobra Tu sabes loco, mi flow, ellos se lo roban Yo tengo dinero y tu sabes, esta de sobra Mira tranquilo, tu sabes, yo soy la cobra Mira cabrón, tu sabes quien llego Logan Flow, hoy aquí, si yo soy de Ecuador, Chile y Bolivia Tu sabes mi pana, eso es bacano Oye mi pana, tu sabes que este es mi hermano Tranquilo, tranquilo, simplemente fue de mente Y simplemente en estos pas, bien conscientemente Conscientemente, bien de mente Siempre conscientemente, profesionalmente Simplemente, bien de mente Simplemente, bien de mente Simplemente, epipo Tranquilo, cuesta y en flow También con Logan Flow Y simplemente, bueno, corta, hasta que terminamos Simplemente, killback es todo, la última Improvisamos Mira, yo disparo y eso suena como UCI Venga tu grabar conmigo en la Nadia Niño Music Sí